Ya, ya, estoy acá cristaleando, entrando, razonando, acá en Cartabio salgo ya mi vecindario, así algo del escenario, yo no soy el sicario, yo soy de barrio, así no hago rimas de mi cráneo, voy a enloquecer a toda esta gente, acá está al lado el big boy, simplemente yo doy la voz, yo creo en Dios, así lo ha dado, también creo en Jesús porque me dio la luz, no me creo nada, tampoco soy la simple cagada, mi lírica si paga, lírica urbana, quiero una mexicana, pa' meterle a mi manana en mi cama, así lo hago, como vago, yo soy mejor que el propio chavo del ocho, yo no me tiro un pucho, tampoco un cartucho, así lo hago, pa' la gente de acá, que es muy inteligente, odio a ese presidente Alan García, que ya que él me decía que la policía me seguía, no estoy aburbanzado, tampoco me he quedado callado, ni me he sentado, vengo improvisando a toda esta gente, también pa' los puros delincuentes, así lo hago y tengo mente, tengo mente.